¡Hola a todos chicos! ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues este vídeo va de una serie de cartas sueltas que me han metido junto con otra cosa que ya os mostraré cuando habrá esto. No sé exactamente qué cartas sueltas hay aquí dentro. Entonces, eso es una sorpresa y quería compartirlo con vosotros y espero no haberme cargado nada con el cúter... ¡Nah! ¡Ha habido suerte! ¡Madre mía! Esto sí que está bien envuelto. Quiero darle las gracias. Aprovecho para darle las gracias a la persona que me ha vendido esto porque realmente ha sido muy majete. Quiero agradecerle al hombre que me vio eso porque fue muy, muy, muy bonito y esta es una muy, muy, muy buena parte. Voy a abrir aquí. Ok. Ok, ya veis parte de lo que hay aquí. I have to confess, to be truth, to be sincerely. Para ser sincero, para ser honesto, tengo que admitiros que esto es un vídeo un poco con un truco, ¿no? Esto es un vídeo con un truco. This is a tricky video, ¿ok? ¿Por qué es a tricky video? Porque no vamos a abrir esto. Vamos a ver qué hay dentro. Así muy rápidamente. Y las cartas sueltas están debajo. The single cards are done. Y os voy a explicar qué pasa con esto. Bueno. I'm going to explain what happened with this. Because this is a tricky video. We are going to see only this card which adds in a really, really incredible shape. What is this? ¿Qué es esto? Esto lo vamos a abrir en otro vídeo que, como podemos ver, está completamente suelto, ¿vale? Y está medianamente abierto, pero esto está sellado. ¿Y por qué lo vamos a abrir en otro vídeo? Why are going to open this in another video? Because... And this is why this is tricky. Y esto es por lo que esto es un poco... un poco... tiene truco el vídeo. Porque esto es un material, this is a product which is called introductory to player game, ¿ok? From Premiere. And games with some exclusive cards that only came here. Pero... but... there are two types of this, ¿ok? This, the... ah, sí. Estaba diciendo que esto es una caja, ¿vale? Que se llama... es de Premiere. Se llama Introductory to Player's Game. Y viene con... con estas cartas de aquí, ¿vale? Que son exclusivas. Pero... eh... hicieron dos versiones de este material. ¿Vale? Que no vamos a abrir ahora. We are not going to open this. ¿Ok? Eh... esta fue... eh... impresa, me parece que... en Bélgica, exactamente. Sí, esta es la impresa en Bélgica. Que si os dais cuenta es como muy finita, ¿vale? This is the... the box is really, really, really thin. And this one... is from Parker Brothers. ¿Ok? Parker Brothers. This is really, really, really rare to... to find these boxes. It's... almost quite impossible. I kept this... this box... which is completely sealed. Eh... despite of this one. This box is completely sealed. I kept this box, eh... since... when I was, eh... a long time ago, eh... 22 or 23 years. When I start, collect this. The Star Wars CCG. ¿Ok? Esta caja es realmente rara, 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 rarísima, rarurísima. O sea, esto es súper raro verlo. ¿Vale? Es de... de Parker Brothers. Eh... he vendido alguna de estas en Wallapop. O sea, que alguno de los que me estéis viendo puede decir, eh... yo he tenido esa caja. Es porque os la he vendido yo. Estas las conseguí hace unos veintitantos años. Cuando yo tenía veinticinco, veintiséis años. Cuando empecé a coleccionar, o sea, cuando retomé el recoleccionar esto y completé la colección. ¿Vale? Y en algún vídeo... eh... he comprado esta caja porque en algún vídeo vamos a comparar estas dos cajas. I bought this box because in... in other video we are going to... to... to compare both boxes. And see which difference are. ¿Ok? Esta... this one was printed in Belgium. And this one was printed in the United States. ¿Ok? This box... Por aquí más o menos. No sé si se verá. Bueno... This box was printed and... and... and made in the United States. By Parker Brothers. ¿Vale? Esto es... se hicieron muy poquitas unidades. Poquísimas. Y esto es realmente raro, raro, raro. Entonces, por si os estáis pensando si suscribiros o no suscribiros al canal, en otro vídeo, vamos a comparar que hay en cada una de estas dos. Uy, que lo pongo al revés. If you are thinking about to subscribe or not to the channel, we are going to... to... to see what is... what is the difference between one and the other. But... y no del vídeo. In this vídeo... por esto, esto es un vídeo tricky, porque os estoy poniendo los dientes largos. Jejejeje. Sorry guys, los in translation. En este vídeo vamos a ver qué cartas adicionales ha traído. ¿Vale? No sé qué hay aquí. Son de Premier, White Border, o sea, Limited Expansion. Están en un estado bastante bueno. Todas estas son comunes. Las voy a pasar, así, como que rápidamente. ¿Vale? Esta... esta me mola. Son comunes. Están en un estado bastante bueno. Esta tiene un Missprint. Aquí. Parece en todo cartas comunes. Esta es infrecuente. Esta tiene el mismo Missprint. Esta tiene el mismo Missprint. Esta también. A ver si hay alguna así impresionante. We are going to see if there is any awesome, impressive cart. I don't know what is here. This is complete super... Labria. I don't know if it's rare or uncommon. I thought it's rare, but I'm not sure. Pops is uncommon. We... lo sé a... I thought it's uncommon too. Estas dos... Perdonad, chicos. Estas dos creo que son infrecuentes. Esta me suena que rara, pero no estoy seguro. Lo revisaré en las listas. Porque saberte la frecuencia de las cartas de memoria es como un suicidio. Esta está también... Un pelín ahí. No quiero saber la frecuencia de las cartas. Es... casi imposible. Y no quiero... Todos estos son cartas comunes. Creo que así. La mayoría de ellas lo sé. No, eh. Let's see... Let's see... Javince... 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 Vamos a ponerla aquí. Start... Start... Central... No... No, no... Por si acaso... No, esta es infrecuente. ¿Esta es infrecuente? Sí... Let's see if there is a Vader, or Luke, or Han, or something like that. I thought those are... ...común... ...común... ...Golf5... ...I'm not sure... ...Reactor Terminal... ...4... ...Scanning Crew... ...común... ...Solo Han... ...Icing the Dark... ...común... ...I thought those are all comuns... ...all comuns... ... ... ... ...Okay... ...Well, nothing impressive... ...If you are still watching, thanks... ...and... ...we'll see in the next video... ...Bueno chicos, nada espectacular... ...me ha molado Labria, hay que decirlo... ...I... ...this is really, really cool... ...I love this one... ...Gracias si sigues viéndome... ...si no, también gracias... ...aunque no te vas a enterar porque no me estás viendo... ...Thanks if you are still watching... ...Thanks either if you are not watching... ...but... ...you don't know that I'm... ...thank you... ...to you... ...and... ...see you guys in the next video... ...Bye... ...bueno pues... ...después de... ...de revisarlo... ...eh... ...after checking... ...after checking... ...eh... ...oh... ...some... ...most of the cards... ...después de revisar la... ...la mayoría de las cartas... ...estas son las raras... ...son todas raras dos... ...no hay ninguna rara una... ...no hay... ...cosas interesantes... ...o sea... ...muy interesantes... ...son cosas chulas... ...pero no hay cosas muy interesantes... ...there are... ...eh... ...cool stuff... ...but not... ...impressive... ...awesome stuff... ...ok... ...estas son las... ...las raras... ...todas estas son las raras... ...estas son infrecuentes... ...comunes... ...y estas son las... ...las... ...misprint... ...eh... ...moment of triumph... ...lateral damage... ...never yaral... ...gold 5... ...solohan... ...y labria... ...que fue la única que reconocí... ...soy un crack... ...and labria... ...which... ...was... ...the only one card... ...that I... ...recognize... ...I'm a crack... ...sorry guys... ...well... ...bueno... ...ha sido un placer... ...nos vemos en el siguiente video... ...we'll see you in the next video... ...bye...